¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Orden de Licosahedro Fulgurante. Hoy tenemos un invitado llamado, o bueno, conocido entre sus jugadores y amigos como La Bruma de Pastas Roleros. Bienvenido, Pablo La Bruma. Hola, saludos. Gracias Mara por invitarme. Bien, hoy les platico, él es un compañero rolero de Chile, nuestro primer invitado chileno. Así que, pues nada, eso para empezar. Pero para conocerlo mejor, a ver, háblanos un poquito de ti. La Bruma, ¿cómo entras al mundo del rol? Ah, de eso ya muchos años, pero yo entré jugando D&D Segunda Edición. Y desde ahí, como yo quería jugar con más frecuencia, dije, bueno, parece que el único camino es que yo tome el papel de narrador. Y ahí comencé a narrar en mundos inventados, o en el mundo de Dragonlance. Y eventualmente llegué a las tierras de Ravenloft, que me permitieron conocer el mundo ya más del horror. Y empezar a aprender del tema y meterme en otros sistemas, a lo que hoy se ha llegado. Muy excelente inicio. Bueno, como la mayoría empezamos casi siempre con Dungeons & Dragons, siendo que es lo más conocido, pero tiene razón la Bruma. De repente hay esta intención de conocer otras cosas, y precisamente este programa es para que conozcamos más juegos. En particular, el tema que yo quiero tocar hoy es juegos de terror o de horror dentro de un rol. Y antes de empezar con ese tema, me gustaría aclarar para la gente que no sabe de rol, los juegos de rol son juegos colectivos en donde se cuenta una historia que todos tenemos que imaginar. Hay dos papeles, el papel del cronista, que es la persona que pone las reglas y la ambientación, y el papel del jugador. Y como jugador tenemos que interpretar un papel dentro del mundo que nuestro cronista esté narrando. Nosotros vamos a contar con ciertas características, habilidades o poderes diferentes. Y bueno, vamos a tomar ciertas acciones que van a estar decididas por los dados o por algunas circunstancias. Todo esto depende del sistema que estemos jugando, pero en la normalidad casi siempre se juega con dados. ¿Qué dado? Eso también va a depender del juego. Y entonces, una vez haciendo este resumen, para la gente que nos ve y que es novata y que no sabe de juegos de rol, ahora sí, juegos de rol de horror. Y para empezar, a ver si nos puede platicar un poco nuestro invitado sobre a qué se refiere este género, o de qué va este género. Yo creo que una diferencia quizás transversal con otros géneros, es que los juegos de rol buscan ser juegos más íntimos, acercarse más a tus emociones, vincularte más con tu personaje, con el resto de coprotagonistas, y con el propio... y quien tome el papel de la narración. Porque si tomamos un concepto dentro de los muchos que pueden haber, la atmósfera, que es algo que se intenta replicar en cada... en cada género. De lo que yo he narrado, mi experiencia ha sido que en el horror es donde es más complejo llevarlo a cabo. Porque hay otros sistemas donde el narrador puede tomar el papel de él solo empujar la ambientación. Pero en el horror no es posible. En el horror requiere un estricto trabajo colaborativo de entre todos mantener esa atmósfera delicada que es muy fácil de destruir. Entonces para mí algo que empieza a generar los límites es que en el horror se requiere un cuidado de la atmósfera y una búsqueda de una experiencia más íntima que se vincule más con tus sentimientos, experiencias que en otros. Es uno donde tú intentas sufrir una invención narrativa más potente. Hay otros sistemas o ambientaciones que eso también lo puedes lograr, pero que no son necesarios estrictamente para gozar de la experiencia o del goce rolero que te intentan entregar. En el horror, para realmente disfrutarlo, necesitas entregarte. De repente hay este... todo un debate al respecto de que pues que sabemos que el horror o el terror se usa a veces de manera como de... que se quiere tratar de usar de una forma igual, es decir, como sinónimo. Hay toda esta, digamos, controversia o discusión, más bien, entre que si hay diferencias entre uno y otro. Yo concuerdo con que sí, pero esto que estabas diciendo me parece importante porque creo que parte de... parte importante de saber cómo vamos a llevar el juego es... bueno, ahora hablando de juegos, es saber de qué exactamente va... a qué temas van a tocar. Es decir, por ejemplo, si me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que hay una diferencia entre el horror y el terror? Y si la hay, ¿cuáles serían estas diferencias? ¿Por qué quiero hacer esta pregunta? Porque de repente, en particular, para los que somos cronistas, es importante hacer estas diferencias para ponerle una intencionalidad diferente o una ambientación diferente a nuestra crónica. Entonces, esa es mi pregunta. ¿En tu opinión, qué consideras con respecto al género? Sin ahondar mucho, porque no es el tema ahora. Yo creo que va a depender siempre de la fuente a la cual consultes. Siempre se pueden marcar diferencias que van a ser más cómodas para cada uno u otro, pero al final del día, yo siento que incluso no son tan relevantes. Una diferencia que quizás dependiente o independiente de cómo lo definas es si en tu historia hay elementos sobrenaturales o no. Hay algunos que le llaman a lo sobrenatural horror y otros que no. Para mí el horror es algo más emocional e íntimo, que un horror no necesariamente involucra miedo. Horror puede ser llegar a tu casa y darte cuenta de que todos los objetos han sido sustituidos por unos idénticos. Y tú no sientes miedo al ver eso, pero sí experimentas el horror por no entender de qué ha sucedido, por el cambio paradigmático de lo que es un día común y corriente. Entonces va a depender siempre de la fuente. Y al final del día no es tan importante porque ya sea horror o terror sobrenatural o sin sobrenatural, las herramientas que necesitas son las mismas. Claro. Si bien, es decir, en cualquier tipo de temática, digamos, como tú estás hablando de empujar a una intencionalidad o una emoción específica, es decir, si bien podemos tener una circunstancia, un contexto específico en cualquier tipo de juego, es decir, incluso en, no sé, Pathfinder, Dungeons & Dragons, juegos más bien de temáticas medievales, podemos poner una circunstancia que tenga que ver con la temática del horror o del terror. qué, ahora sí, qué juegos están sí enfocados a esta sensación o a esta experiencia, más bien. Mira, podría nombrarte algunos que intentan transmitirte emociones distintas. ¿Ya? Por ejemplo, Mother Chip. Mother Chip, si quieres algo más similar también al juego de rol de Alien, el concepto del horror espacial, el concepto que juega con el aislamiento, con la lucha en solitario en entornos desconocidos. Hay otros juegos, por ejemplo, Nevermore, que buscan introducirte al mundo de Edgar Allan Poe y uno que es bien conocido que es La Llamada de Cthulhu que juega con el horror cósmico. Yo creo que al menos si vas a narrar horror es un horror pero para mí una de las cosas que me encuentras en narrar es Nevermore porque es un juego donde no existe lo paranormal. No hay monstruos, no hay magia, no hay nada. Edgar Allan Poe siempre nos transmitió la demencia que existe en la mente humana. Entonces tú crear un entorno de horror donde te quitan todas las herramientas sobrenaturales es muy desafiante como narrador y muy enriquecedor también intentarlo porque como al menos en particular me gusta eso de poder jugar e intentar ir mejorando. Hay juegos que te pueden dar aquello. El horror cósmico de Lovecraft es muy distinto a lo que tú intentas transmitir en Nevermore o es muy distinto a lo que vas a intentar transmitir en Alien. Entonces yo creo que primero elegir un camino o lo que podrías transmitir en Cult que también es un horror más de la carne, más visceral. Yo creo que en Sabores primero tendrías que elegir... Ah, perdón. Adelante, adelante. No, para concluir finalmente es un género que tiene muchos caminos. Entonces quizá hay alguno que te interese más que otro. Hay personas que previamente les interesa la ciencia ficción y quizás les guste un horror con ciencia ficción. Hay horror con fantasía también. Ejemplos de aquello podría ser Trophy Dark que intenta mezclarte esos dos mundos en un entorno donde ya estás previamente condenado pero estás en esa fantasía medieval más oscura. ¿Qué es lo que dice Forjador? Me gustaría leerlos para que justamente van dentro de la discusión. Dice que él piensa que el miedo es una de las emociones más deliciosas para explorar en el rol ya que es una que intentamos evitar a toda costa en la vida diaria. Dice El resto de las emociones también son deliciosas de explorar sin embargo la furia o el placer son mucho más bienvenidas en la vida diaria. Dice A mí me daría horror saber que mis cosas han sido sustituidas por copias idénticas ciertamente que es lo que mencionabas al principio. Nos podrías los juegos que mencionaste digo yo la verdad que conozco poco creo yo o sea de este tipo de juegos pero sí me gustaría que nos explicaras un poco de 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 tratan este tipo de juegos mencionabas Alien mencionaste Call of Cthulhu Nevermore entonces si nos pudieras como dar un pequeño resumen de que trata cada uno de que temática va para que también la gente que bueno porque nosotros tratamos de que la gente principal sea la gente que no conoce el rol entonces de repente los mencionamos y entonces para que también ellos tengan esa información y pueda cumplirse el objetivo que es hay estas opciones con estas temáticas ustedes pueden jugar esto pudieras dar sus resultados de acuerdo primero algo que podrían tener en común y luego donde podríamos ver diferencias algo que es esencial en todos los juegos de horror es la sensación de vulnerabilidad que puede ser expresada de distintas maneras ahora hay juegos de horror que son más personales y otros con personales me refiero a que tu personaje y sus emociones son mucho más importantes y otros donde menos por ejemplo si vamos a la llamada de Cthulhu uno de los conceptos relevantes ahí del horror cósmico es la insignificancia de tu personaje respecto al cosmos mismo a lo que le rodea a los eventos grandes de los cuales una partícula microscópica es un juego donde los personajes son irrelevantes para la trama la trama existe con o sin ellos ellos tuvieron el accidente de encontrarla es posible que que no logren ver el horror final es posible que caigan antes y vengan otros pero la historia es más importante que ellos porque hay un hay como una especie de desprecio en ese sentido de que lo importante es la historia la trama principal más que los personajes hay otros juegos completamente distintos los que se nutren del horror gótico en donde las emociones las pasiones humanas son el eje central entonces hay juegos que intentan explorar aquello el corazón humano la lucha que se da en su interior y son los protagonistas los que están en la escena el resto son solamente los elementos de utilería que nos intentan transmitir o representar a través de un monstruo imagínate los pecados nuestros los reflejos de nuestras falencias y hay otros juegos que pueden estar en puntos intermedios y que le agregan quizás temáticas distintas por ejemplo si volvemos a los juegos de la red espacial da igual si es mother ship si es alien si es extinción u otros que existan todos ellos tocan este tema o por citar una frase tipo alien que en el horror digo que en el espacio nadie va a oír tus gritos el concepto del hambre del vacío de morir congelado de explosiones de enfermedades del ahogamiento la radiación la asfixia el miedo a lo que sería realmente desconocido los límites de la civilización o del espacio cartografiado se pueden explorar en los caminos de la ciencia ficción el horror cósmico puede ser hecho en distintas épocas de la tierra o incluso en el futuro en el espacio pero yo creo que el sabor importante que tú has de buscar es que juegos que se centran en el corazón humano los que se nutren de lo gótico juegos que se centran en la trama con un poco de desdén de lo que le ocurre a los personajes que serían los juegos que se nutren del horror cósmico y hay puntos intermedios por ejemplo no sé por citar otro juego cult tiene tú lo puedes jugar de distintas maneras pero algo que es muy común en ese juego es el horror de la carne es lo visceral es una especie de horror más moderno que muestra que expone a diferencia de otros tipos de horror que son más sutiles que sugieren pero no muestran entonces yo creo que si vas a narrar o vas a jugar algún tipo de estos juegos quizás es interesante saber qué tipo de experiencia estás buscando hay gente que le va a gustar todo pero hay otros que quizás con juegos que son muy expositivos muy sin censura si se quiere quizás no se sientan cómodos hay otros que quizás prefieren el romance del horror gótico que intenta seducirte apoderarte de tu mente sin ocupar herramientas viscerales es una gotita de sangre en la almohada no es un cadáver destajado entonces por dar algunos juegos como para que los buscaras yo te diría si quieres algo gótico asociado a las emociones humanas a la demencia personal Nevermore ambientado en el mundo de Edgar Allan Poe lo recomendaría si quieres algo en el espacio un horror que mezcla que tiene un poco de horror cósmico un poco de alien un poco de Starcraft y todo en el mismo saco Mother Chip y la llamada de Katuru bueno es bastante conocida pero la puedes jugar y nunca va a pasar de moda porque el horror cósmico el horror a la inmensidad este conocimiento inabordable es algo que acompaña al ser humano desde siempre así que siempre va a estar ahí hay otros juegos que te podría nombrar pero para no estar eternamente hablando dejaré en esos tres dijiste que es importante saber cuál es la forma de jugar me parece interesante es decir por ejemplo está lo que tú dices de la la llamada de Cúthulhu de hecho la premisa es que tú eres un investigador y no mal recuerdo y el cronista es quien va a tener toda la jugabilidad de los antiguos y de los poderes arcanos etcétera y también en algún momento en algún programa alguien nos decía que es importante saber qué quieres entonces para la gente digamos que quiere tener esta sensación de investigación y de que quiere detener al monstruo o encontrarlo o morirse encontrando al monstruo dependiendo lo que quiera creo que con la Cúthulhu es una muy buena opción y por ejemplo está cultos innombrables que es justamente el otro lado que es en cultos tú eres el cultista en cultos tú vas a hacer pues eso tu culto vas a no sé adorar a Nirlatotep o vas a tener ahí un grupo de muchachas o muchachos que buscan sacrificios para la deidad a la que estás comprometiendo etcétera y eso también va a hacer que la gente tome una posición u otra perdón u otra y la la situación es esta que tiene que ver con lo que tú decías hace rato una cierta disposición a cómo se va a jugar porque no es lo mismo que el narrador te ponga las situaciones pues no sé por ejemplo de los cultistas que es lo que pasa en Cúthulhu o que tú las pongas siendo tú el propio jugador es decir si a ti te toca hacer algún ritual o algo por el estilo pues tú tienes que pensar como entonces esto que mencionabas me gustó me pareció interesante para poder aclarar que es importante saber a qué va a estar dispuesto uno tanto como cronista como jugador para poder ambientar su juego y bueno en ese sentido me gustaría si nos pudieras dar algunas opciones o algunos consejos de cómo ambientar una partida tú siendo cronista es decir sí cómo ambientar todo cómo hacer el mapa cómo poner la intencionalidad tal vez la voz pues sí el espacio donde esté jugando etcétera para poder hacer un tanto más inmersiva la crónica ya por ejemplo voy a tomar una de las palabras que justo has mencionado mapa yo creo que algo que diferencia también el horror de otros géneros es si lo quieres resumir menos es más yo cuando narro horror prácticamente no ocupo imagen alguna prácticamente nada yo no ocupo mapas no ocupo tokens no ocupo fotografías de monstruos en el horror nunca tienes que mostrar la foto del monstruo tú tienes que describirla porque el monstruo siempre es más grande en la mente de quien te oye ya no muestres los mapas no muestres casillas siempre que tú agregues dimensión mesura medida le vas dando límites y los límites coartan el horror siempre ha de ser difuso borroso si si volvemos por ejemplo la llamada de Cthulhu siempre Lovecraft te muestra una imagen gigante que la tiene en mente pero te describe una parte muy pequeñita y deja muchos vacíos intencionales para que tú vayas rellenando y eso lo hacen en todas las historias de horror porque parte del trabajo lo tiene que hacer el espectador en este caso el jugador porque el horror es más personal tú haces parte del trabajo entonces yo te diría como algo que es transversal a todos los juegos no yo no ocuparía ni mapas ni tokens ni fotos quizás fotos de los NPC de los personajes pero de las criaturas de los lugares no olvídate deja eso para otros juegos que que pueden destacarse más en utilizarlo en el horror siempre es minimalista tú tienes que concentrarte absolutamente en la narración por ejemplo a ver la música es muy importante que tengas una banda sonora adecuada preparada a mí yo no puedo narrar sin música por ejemplo como que me inspiro y los jugadores también pueden inspirarse con la misma pero otra herramienta que encuentro que es esencial y que para mí ha sido la diferencia entre mesas que uno piensa que es horror y mesas que uno llega a entender que sí son horror es la licencia narrativa que es que tú les des a tus jugadores poder ¿ya? esto no es una narración del que yo no esta es mi aventura y yo decido de las cosas tú tienes que dar el juego de que en tu mesa creen sabes que esto es Catulu fallaste la tirada de cordura tú le puedes ir preguntando bueno ¿por qué la fallaste? hay momentos donde la explicación solamente de por qué expectar por qué experimentar lo que te ha sucedido independiente del juego porque todo juego de horror tiene algún indicador de estado mental o algún indicador que dispara que a tu personaje le pase algo en la ficción y encuentro que herramientas ideales son como quieres formar algo íntimo cuando fallen aprovecha el fracaso que te justifique ¿por qué te está pasando esto? ¿por qué has fallado frente a esto? ¿por qué antes tuviste éxito y ahora no? y luego que esa persona te invente el efecto ¿bien? hazlo tú tú conoces a tu personaje ¿cómo se comportaría después de haber fallado esto? porque si yo me ciñera si me quedo con Cthulhu a los ejemplos del manual que son 10 el juego sería bastante acotado bastante minimalista y se sentiría muy apretado para las infinitas posibilidades que puedes tener y hay veces que tus jugadores no solo interactúan contigo sino que la locura la demencia de uno se impregna en el otro van empujándose entre sí un trabajo en equipo en los juegos de horror es que los jugadores de tu mesa se vayan apoyando para ir descendiendo juntos al abismo y quien descienda más rápido tiene que intentar traerse el resto de ellos consigo ese es un buen compañero en juegos de horror alguien que quiere llevarte al ocaso y eso también significa que si tú vas a jugar horror tienes que disfrutar el sufrimiento o sea tú no vienes a ser el victorioso vienes a buscar quizás un buen lugar para morir vienes a buscar quizás una experiencia que deja a tu personaje traumatizado y deshecho vienes a jugar una batalla perdida eso es algo muy importante venir con la mente de que es una batalla perdida y de que si logras realmente salir de esta pues bueno enhorabuena quizás sea la última oportunidad que tengas para que tu personaje dé media vuelta y se diga me voy a mi casa ya no quiero seguir en esto porque este mundo es muy cruel no está hecho para ver héroes solo está hecho para ver personas caer de la virtud y entretenernos todos como jugadores con lo que le pasa a nuestros personajes también hay que marcar bien esa línea de que a los personajes le pasa cosas terribles pero los jugadores podemos estar todos muertos de la risa de que diablo que nos lo estamos pasando bien no sé puedo seguir tú dime si me detengo o no no si si a ver algo que me gusta a mi hacer cuando se está jugando es siempre hay dos maneras que yo encuentro o sea hay muchas más pero hay dos enfoques principales que yo veo en la narración que una es la narración del narrador distante y la otra es el narrador que está junto a ellos a qué me refiero con aquello por ejemplo sigamos con la llamada de Catullo que tiene elementos mucho más cercanos a nuestra realidad un grupo de investigadores entrando a un sanatorio mental por equis razón pero tú ahí en vez de describirles a ellos como una tercera cámara tú como narrador te metes en el cuerpo de uno de los dementes que está mirando a través de la celda y es él o ella el que empieza a describir cómo ve a los protagonistas cómo cómo lo entiende a través de su mirada pueden ser las propias paredes las quienes lo describan no siempre hay que estar lejos tú puedes viajar con los personajes cuando hay tú quieres sugerirle algo a algún jugador tú puedes hacerte pasar por esa vocecilla en su conciencia y sugerirle alguna idea o un trato a mí a veces me gusta cuando hay que lanzar tiradas y quizás hay un fallo yo a veces le digo mira te puedo puedo transformar eso en un éxito pero y le ofrezco algo algo que al aceptarlo le va a servir pero al mismo tiempo lo hará caer todavía más profundo entonces hay muchos juegos que se pueden dar independiente del sistema de ir negociando pero negociando con el firme propósito de llevarlos a una condena aún peor y una condena que finalmente ellos son quienes la eligen porque ellos saben que están tratando con el diablo saben que no va a salir nada hola por qué no están conectados la situación ilusoria de que pueden vencer por darle un nombre es la que todos tenemos al jugar de que lo voy a lograr voy a salir vivo de esto y puede que lo logren pero a qué costo a qué costo porque me parece interesante creo que también algo muy importante es saber o bueno como cronista conocer a tus jugadores en la medida en la que por ejemplo está juego de demonio que también puede entrar digamos entre la temática de error por así decirlo y yo creo que también depende de la consideración filosófica de cada quien es decir por ejemplo si a mí me ponen un juego de demonios yo como he leído mucho Lovecraft y me gusta muchísimo más el error cósmico que otra cosa situaciones en donde me encuentro no sé un demonio o algo por el estilo a mí personalmente no me parecen aterradoras o no me dan miedo y es muy importante saber qué le gusta a tus jugadores o al cronista también o hace rato lo que decías si tú vas a jugar esto vas a saber que no va a ser del todo fácil enfrentarte a ciertos retos dentro de la crónica yo creo que también eso es muy importante para algunos jugadores porque ciertamente hay juegos que no van a ser fáciles en ese sentido pero quiero detenerme ahí en un momento cuando me refiero al concepto de demonio no me refiero a luchar contra un demonio es algo muy diferente a qué me refiero con aquello me refiero a que tú como narrador uno de los objetivos importantes que yo te recomendaría en una mesa es buscar corromperlos pero nunca obligarlos a qué me refiero qué es lo que haría un demonio de la perversidad si quieres citar a Edgar Allan Poe que es intentas a medida de las preguntas dirigidas que haces de las tentaciones que le pones de las negociaciones que puedes llevar a cabo que por sí solo sin que tú les obligues comiencen a descender a perder la virtud a transformarse en el monstruo que intentan combatir eso es ser un demonio en este caso es los intentas pervertir corromper pero es siempre una decisión voluntaria tú solo les mostraste una tentación una pequeña decisión una sugerencia pero son ellos quienes lo eligieron son ellos quienes se transformaron en los despojos que ahora son a eso me refiero con el concepto de que están tratando con si quieres con un demonio de la perversidad que es alguien que sugiere pero nunca obliga y al final cuando caen en desgracia es que vas bien encaminado te referías más bien si yo entendí literalmente demonio disculpa te refieres como al proceso tal vez de corrupción el proceso emocional de cada quien más bien psíquico de cómo van a ir tomando sus decisiones ya sí coincido es tratar de impulsar a que la gente sí tome ciertas determinaciones porque al final en por ejemplo en juegos los profetianos suele mucho pasar esto en que tienes que a veces sacrificar alguna parte tuya o de tus compañeros porque el juego se convierte en algo difícil de enfrentar y al final tomar esas determinaciones pues tienen una cierta consecuencia tanto para como tú como jugador dentro del juego quiero decir y también para tus compañeros entonces ya entiendo a qué te refieres fue confusión confusión mía perdón y bien hace rato mencionabas es importante la la música yo coincido también que de repente poner ciertos mapas o como decir los las figurillas tal vez pueden romper un poco la sensación yo por ahí tengo un juego que se llama es un juego de mesa que se llama mansiones de la locura y eso pasa digamos es de rol en cierto punto porque pues tú vas narrando y demás pero pues el cronista va poniendo los monitos y va poniendo las trampitas y lo que te vas a enfrentar sin embargo es cierto lo que tú haces hace rato en la medida en la que cuando tú ya ves que hay algo incluso si es algo que está cubierto tú ya sabes que te vas a esperar algo entonces eso se pierde pierde la sensación de sorpresa de saber que va a haber algo ahí y bien te puede decir el cronista como pues estás entrando en un cuarto oscuro y tú no lo ves pero pues ya lo estás viendo y de repente hacer esa diferenciación entre el metajuego y el juego es muy difícil entonces creo que es importante esto que dices de tratar de mantener más bien la crónica más bien que el cronista mantenga esa sensación dentro de la crónica y ya ilvanando eso con lo que estoy diciendo cómo puede el cronista hacer eso es decir qué herramientas aparte de la música puede tomar porque de repente sobre todo para los novatos es muy difícil mantener una crónica si bien aunque tú tengas tu libreta o tal vez tus cosas anotadas es difícil que lograr una inmersión con los jugadores cómo puedes o qué puedes aconsejar para que esto sea un poco más sencillo o más efectivo algo que considero que sirve en todos los sistemas ya sea horror o no es lo que yo llamo sumergir el sistema ¿qué significa eso? una de las cosas que más te destruye la atmósfera es hablar de reglas en la mesa es hablar de no, si yo tenía tal modificación no, no algo que es muy importante es que tú tengas dominio del sistema que vas a narrar quizás la primera vez que lo narras no ocurre pero quizás más adelante sí lo logras y que tu mesa no necesariamente esto es independiente que la mesa sepa o no jugarlo ¿ya? alguien yo he jugado muchos sistemas con personas que nunca lo habían jugado y que lo único que tienen es la hoja y que saben que tienen que lanzar cierta cosa cuando se requiera hay herramientas como Roll20 que se lanzan apretando un botoncito y quizás sabemos de inmediato si es un éxito o un fracaso ayudan muchísimo a agilizar ese proceso pero algo que es un no rotundo en cualquier juego de horror es nunca hablas de reglas si por algún motivo tienes la duda tú improvisas ¿ya? y eso también va para los jugadores ningún jugador te reclama por regla nadie si alguien tiene alguna duda se hace después de la partida pero nunca durante eso es una regla de oro siempre el sistema sumergido yo les digo a mis mesas que nosotros tenemos que narrar y jugar de tal manera que unos abuelitos puedan escucharnos y entiendan y puedan seguir la historia si no estás haciendo eso es que no has sumergido el sistema porque tiene que parecer un radioteatro o sea que las tiradas se hacen cuando correspondan yo te pido que tú lances e interpretamos el resultado pero pero sin sacar el sistema arriba más allá de lo necesario claramente a veces aparece si hay que hacer una tirada no es 100% narrativo si no no estaríamos jugando rol tenemos una hoja tenemos dados cierto y nos gusta lanzarlos pero no abusar de las tiradas dentro de las propias aventuras de la llamada de catulo oficiales hay a veces un exceso de tiradas que te piden hacer para cosas que son irrelevantes para la trama entonces es otra herramienta sería pide lanzar cuando es importante hay personajes que hay cosas que son mundanas que pueden hacer no es necesario pedirle por citar un ejemplo muy cliché ver si puede abrir la puerta quizás solo es importante cuando los están persiguiendo y la nave está por estallar ahí es importante ver si quieren abrir la puerta en otras circunstancias puede ser irrelevante o hay veces que tú quieres que la abran o veces que quieres que vean aquello puedes simplemente dejarles cualquier sistema saber cuándo lanzar tiradas y cuándo no y controlar las reglas de tal manera que volviendo al ejemplo que unos abuelitos te escuchen y entiendan como si esto fuera casi un teatro improvisado es una buena meta de intentar alcanzar porque hace que la historia sea más fluida e inmersiva siempre que el sistema sale tú estás destruyendo la atmósfera siempre que a veces las mesas presenciales se notaba más pero si tú estabas con el celular en la mano te estás saliendo de la atmósfera siempre que alguien habla algo no sé hoy sabes que ayer mira lo que me encontré camino al trabajo no eso se hace antes de la partida o después de la partida cuando estamos en la aventura todos estamos concentrados es un trabajo en equipo de mantener inmersión que otro ejemplo transversal por ejemplo a lo que llamamos criaturas o monstruos nunca las llames por su nombre si volvemos a la llama de Catulu y hay alguna criatura ahí y a un profundo yo no digo mira se encuentran con un profundo no tú siempre lo vas a intentar describir y quizás nunca de manera igual que ellos ni siquiera tengan claro qué diablo es lo que tienen al frente que ellos rellenen los espacios da igual el juego tú nunca le dices el nombre nunca le muestras una imagen que ellos se imaginen que es porque van agregando detalles que nutren la narrativa porque esto es un juego colaborativo y en el horror se da mucho más aún los jugadores pueden completar tu horror y hacerlo a veces peores porque ellos se dan la autolicencia de automutilarse en ese sentido voy a imaginarme algo peor de lo que el narrador tenía en mente y es mi personaje el que está enfrentándose a eso entonces yo me estoy poniendo el handicap pero si yo me pongo el handicap no es problema si soy yo el que lo sufre no es el despota narrador quiero poner en el chat que a él le gustaría lanzar dados en el caso en el que te encontraras con un jugador así ¿cómo se puede resolver o bueno no solo tú sino que la persona que vaya a ser el cronista tenga este conflicto entre la persona porque bueno si pasa que hay gente que le gusta más la narración y gente que le gusta mucho tirar dados ¿cómo se podría resolver digamos estas diferencias? es que no hay juego de horror que sea de puro lanzar dados los juegos que se abusan de lanzar dados es que no están siendo juegos de horror es así de simple porque tú tienes que parte de la atmósfera es lanzar cuando importa hay juegos que sobreabusan de las tiradas sí pero su foco no es el horror es otro tipo de desafíos o goces roleros hay juegos no sé pues la llama de Cthulhu puede tener muchas habilidades pero tú no estás todo el rato lanzando dados hay juegos que también pueden tener X cantidad de habilidades pero tú las lanzas cuando corresponde porque tú tienes que lograr como narrador cuando es un juego de horror que te dé miedo lanzar un dado que la situación es diablos no quiero ni verlo no es una tirada trivial no es otra más son tiradas que importan son tiradas que definen o ramifican la trama que es un antes y después cada dado importa es una bala en tu arma entonces tú no las tienes que disparar así como así entonces si tú estás logrando que tu mesa tema lanzar el dado porque saben que va a ocurrir algo estás bien encaminado si a ti te gusta mucho lanzar muchos dados es simplemente el tema del horror no es lo que estás buscando dirías que son más bien impulsados hacia lo narrativo lo que dices más bien los dados serían en momentos específicos en los que se pueda poner un poco más de tensión tal vez sí hay parte de quienes narran o juegan horror algo que van aprendiendo a medida que se meten mucho en ese mundo es saber cuándo importa lanzar dados y cuándo se puede dejar dentro de la ficción narrativa es un juego o un aprendizaje que se da simplemente experimentando porque también depende del sabor de horror que tú quieras encontrar hay gente que va a enfocarse no sé al 100% en lo narrativo y otros que buscan un 80-20 pero todos ellos van a encontrarse con el desafío de que a diferencia de otros juegos acá es perjudicial para la atmósfera misma para el juego mismo el lanzar muchas tiradas entonces hay que saber jugar con aquello saber preparar incluso antes de lanzar el dado no es llegar y ahí lanza el dado hay que preparar la escena describirle quizás las posibles consecuencias a través de lo que sus personajes saben de lo que falle describirle lo que podría llegar a perder si no lo logra o qué podría alcanzar a pesar de que sea tan difícil lograrlo les va mostrando como la comidita pero sin pasárselas la sensación de qué puedo alcanzar o perder en la tirada incluso antes porque es como una sentencia preimpuesta te da miedo lanzar el dado cuando tienes posibles sugestiones de qué podría ocurrir estoy afirmando la puerta porque algo va a entrar y golpea tan fuerte vamos lanza espero lo logres quizás quizás tus fuerzas te abandonan en este instante y entonces ya con eso les vas dando una idea de que diablos parece que fallar esto es peligroso y es distinto a están golpeando la puerta lanza para ver si puedes mantenerla firme no incluso la sola intención de lanzar un dado tiene que ser narrada tiene que sentirse esa adrenalina de wow no quiero ni ver el resultado porque es desencadenante hay claramente no todas las tiradas de una mesa de horror van a ser tan impactantes hay algunas que van a ser menos porque igual no te sirve mantener la tensión siempre a 100 necesitas subir y bajar pero en esas tiradas que tú sientes que son las bien importantes de la de la escena no llegues y pidas lanza cordura lanza fuerza no adórnalo ya la tirada es un personaje es un personaje más en ese instante es más importante que el personaje mismo tienes que darle los focos que sea protagonista en ese instante y que brille adorna siempre la tirada importante antes de saber su resultado aquí que hace a Bitquero dice ¿cómo sé qué es lo que estoy buscando? ¿cómo explicarme que esto es horror y este juego es o no para lo que quiero hacer? pregunta de yo creo que al menos te lo diré a tono personal yo creo que es probando muchos juegos yo creo que lo lo que más perjudicial te haría da igual el género es quedarte pegado en el mismo juego es quedarte siempre jugando el mismo juego yo te diría prueba otros porque todos los sistemas tienen algo que entregarte todos los sistemas son cajas de herramientas que de vez en cuando te van a servir que independiente del juego que narres parte de ellos te queda y te sirve para salir o proponer situaciones a tus mesas o salir de situaciones complejas entonces yo te diría en el horror es juega distintos juegos de horror la respuesta no la vas a tener leyendo un panfleto o leyendo la descripción de un juego son experiencias que tienen que bueno que probarse yo te puedo cambiar el ejemplo al mundo de fantasía medieval hay gente que le va a fascinar jugar de idea otra que no y quiere decir ah no me gusta la fantasía medieval entonces no hay muchos otros juegos de fantasía medieval porque son sabores diferentes y la única manera de que tú sepas qué sabor te gusta es probándolo entonces acá pasa lo mismo tienes que lanzar lo que te recomendaría si es probar juegos que sean por así decirlo distintos sabores ¿cierto? la llamada de Cthulhu ya tiene su propio sabor que no es el mismo sabor de modernity no es el mismo sabor de cult entonces claramente ahí tienes tú platos distintos pero si vas a jugar la llamada de Cthulhu el rastro de Cthulhu fate of Cthulhu ya como que estás probando cosas muy parecidas ¿ya? sí e incluso hay un o sea esto que decías que se puede o sea te puede cambiar de contexto ¿no? porque también Cthulhu tiene diferentes contextos ¿no? como el impidictus o dark ages esos que son pues más bien contextualizados en otro en otro en otro momento histórico o en diferentes momentos históricos y eso también creo que es importante saber en qué momento histórico quieres jugar ¿no? porque de repente se vuelve yo creo difícil tanto para cronistas como para jugadores jugar en alguna época que tal vez uno no tenga información ¿no? y entonces en lugar de temerle a la crónica le temes a que no sabes suficiente de historia y entonces la sensación no es la misma lo importante es pues sí conocer diferentes sistemas conocer diferentes juegos y saber qué es lo que te acomoda a ti no más esto que estabas diciendo por ejemplo de de la jugabilidad o de los sistemas sí creo que depende mucho también de lo que le gusta a la gente ¿no? por ejemplo este cultos es casi todo narrativo ¿no? entonces tiras muy pocas veces este y se busca más bien que la narración o que haya más bien como un consenso entre el cronista y los jugadores para que la narración continúe en ese sentido si tú eres una persona a la que le gusta ese tipo de jugabilidad pues esa es una buena opción y bueno en ese sentido sí lo que decías saber conocer diferentes sistemas conocer diferentes juegos también aventarse a conocer diferente ambientación ¿no? en ese sentido pues más bien de nuevo depende totalmente del cronista y del jugador y bueno digamos siendo un poco más específicos en este tipo de juegos porque mencionaste de sci-fi mencionaste Call of Food y lo que es más bien como en los 20 creo que digamos el básico no la verdad es que no tengo mucha idea por ahí pero digamos qué opciones de contextos históricos hay que tú has jugado dentro de este tipo de juegos para que la gente también sepa ah mira yo cuando me ha tocado narrar cosas históricas son muy poco históricos ¿a qué me refiero? no me interesa ser certero históricamente no me interesa simular una realidad me interesa simular una narrativa si voy a estar en los años 20 que sepa que estamos en una época más antigua si vamos a jugar que estamos en la primera guerra mundial que sepa eso pero no me importa mucho si esto ocurrió en noviembre o en octubre de 1900 me da igual porque la verdad esos nombres no van a modificar el sabor de tu historia son detalles menores frente a lo que es más importante que es simular la narrativa entonces ahí también depende de tus objetivos si tú quieres ser un simulacionista histórico claramente lo vas a tener complicado pero a muchos jugadores les da exactamente igual si tú te equivocaste en la fecha si esta ciudad se llamaba si en esa época ciertas personas no sé vivían ahí o la verdad era un pueblo chiquitito tú quieres contar una historia si tienes a gente en tu mesa que te va a estar recriminando eso mejor habla con ellos dile sabes que yo no vengo a hacer una clase de historia o si quieres puedes tomar caminos aún más tramposos por ejemplo a mí me gusta narrar la llamada Cthulhu en el futuro en el espacio y ahí no hay historia escrita así que prácticamente es lo que tú quieras pero yo te diría que lo esencial salvo tu objetivo o sea replicar algo histórico es intenta simular una narrativa un sabor más que simular una realidad son dos cosas distintas de hecho hay sistemas que se enfocan en simular narrativas y otros que se enfocan en simular realidades tú también puedes beber un poco de eso y decidir qué es lo que quieres a mí me gusta simular narrativas más que simular realidades por ejemplo sí, sí de hecho hay hay personas que prefieren también esa situación es decir digo a mí sí me gusta mucho en particular los juegos de rol que tienen un poco de base más bien realista con respecto al contexto histórico pero también eso depende de cada persona por ejemplo tengo un compañero que ya llevo un rato jugando con él y él precisamente lo que tú dices él prefiere como un tipo de juego menos enfocado a esos a esos detalles y bueno yo como dije al principio a mí me encanta el Lovecraft y Lovecraft es así pero súper detallista con cómo describe las cosas entonces a mí en ese sentido sí y de nuevo depende de qué busque uno pero sí esto que estás diciendo de que de que de repente también hay que darle importancia al pues más bien el proceso emocional o sí 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 de cómo conectarse con la crónica no tanto a la habitación tal vez donde estás o que si ese en ese año ocurrió o no ocurrió en ese año a cierta circunstancia histórica sino más bien al proceso de cómo va cómo va empujando pues también la narrativa y las circunstancias dentro de la misma en ese sentido de nuevo pues todo va a depender es decir en los juegos de rol depende mucho o sea es importante aclararlo porque como dije al principio pues el programa está enfocado en gente nueva y lo importante es porque de repente mucha gente piensa que el rol es esto como que tienes que ser preciso y demás históricamente hablando o con ciertos detalles históricos y si bien lo puede ser también puede no serlo entonces aquí es importante que toda la gente que quiera aprender digamos el rol entienda que no forzosamente tiene que tener una base digamos teórica fuerte de conocimiento histórico digamos lo que dijo la bruma que es saber tal vez unos ciertos detalles o poner tal vez un tipo de música para hacer que la o poner tal vez una foto así de un cuarto tal vez de ese año que haga que la persona tenga más o menos una idea o mencionar algunas ciertas referencias este fílmicas o literarias que pueden hacer que la persona entienda un poco porque pues también es importante saber no es lo mismo por ejemplo lo que tú dijiste ¿no? narrar en el futuro que decir estás en en el medievo y que la persona no logre hacer esa conexión ¿no? entonces digamos si no es así uno no tiene que ser tan preciso pero sí es importante tener un poco una idea para que el juego pueda ser esto ¿no? más inmersivo porque al final cuando estás narrando y tienes la posibilidad no sé de tener un un arma tecnológicamente más pues actual ¿no? que por ejemplo pasa con cultos que ya tienes una cierta este tienes una cierta ropa puedes tener una cierta digamos armadura o armas o ciertas cosas un poco pues más fáciles por así decirlas que este que en Call of Cthulhu que insisto que creo que el original también está en los años 20 y pues si bien puedes tener ciertos accesos a cierta tecnología no es lo mismo ¿no? entonces eso también hace que que la interacción con el juego sea diferente y también está padre ¿no? en ese sentido digamos cuando lo que tú dijiste cuando no hay esta precisión digamos ¿cómo podemos hacer que nuestros jugadores entiendan en dónde están plantados por así decirlo? es decir por ejemplo en tu experiencia lo que tú dijiste ¿no? o sea el futuro no existe y por lo tanto puedes hacer lo que tú quieras este ¿cómo tú hiciste esa ambientación? ¿cómo es que hiciste que tus jugadores entendieran no te entendieran y demás pues pudieran congeniar entre ellos? es que por ejemplo cuando tú narras en futuro hay un un género de futuro que es muy amigo del horror que es el retro futuro o sea estas máquinas o naves que parecen trastos que están ya por caerse solos que son estas pantallas que parecen más de la década del 70-80 que las pastillas touch holográficas del presente que las paredes en vez de ser prístinas están llenas de tubos y maquinaria porque la propia nave parece ser hostil contra ti la propia nave porque por agregar como otra línea o o técnica que es bastante interesante en el horror es que los lugares narran ¿ya? un lugar te puede transmitir emociones o sensaciones si tú quieres que tu nave sea desprecia a tus jugadores el sistema de calefacción está funcionando mal sabes que hay duchas que el agua ya no sale los tubos están por todas partes las habitaciones son pequeñísimas caes tú pero ni siquiera te puedes sentar es todo claustrofóbico ahí tú tienes una nave que no quiere a tus jugadores y intentas transmitirlo de esa manera yo creo que algo que tú puedes hacer independiente del género es tú tienes un escenario puede ser un lugar puede ser una casa un transporte y tú puedes pensar sabes que este transporte esta casa ¿cómo se siente respecto a los jugadores? ¿es una caja casa acogedora donde llegarán y hay comida lista y una hoguera encendida? ¿o es una caja digo casa hostil con los vidrios rotos y la lluvia filtrándose desde el techo? entonces si tú le das alguna emoción a ese escenario porque también es un personaje esa emoción tú dices bueno ¿y cómo transmito que una nave es hostil con mis jugadores? ¿o cómo transmito que mi nave es gentil con mis jugadores? ahí tú puedes pensar los colores habitaciones cómodas tripulantes amigables entonces tú puedes quizás a partir de definir qué emoción quieres transmitirle qué piensa esa nave qué estaba haciendo esa nave antes que llegara a los jugadores si tú eso lo intentas después verbalizar ahí quizá ahí es la respuesta que es qué intento transmitir porque los NPC ¿cierto? los personajes no jugadores no son los únicos que hablan los lugares hablan tienes que hacerlos hablar y si tú defines su concepto a partir de ello van a ser por sí solo qué adjetivos has de ocupar qué elementos y lo otro puede ser también tú buscar palabras o inventarte yo me acuerdo de una aventura estábamos jugando en algo espacial y hablábamos de la arqueotecnología ¿qué diablos es esto? no sé pero suena bonito ¿cierto? suena como que en el futuro estamos tan en el futuro que hay tecnología muy antigua y olvidada por eso es la arqueotecnología ¿ya? y ese término por sí solo ya te genera un ambiente porque ya no es arqueología es arqueotecnología ¿ya? y ese término habla te genera sustrato de ambiente o tú les das equipos o hablas de una manera distinta es como tal cual como en las películas tú puedes buscar alguna o algún libro donde si es de ciencia ficción van a ocupar palabras diferentes van a ocupar a veces cierta jerga que no la vas a ver en otro lugar ¿sabes qué? los motores de dilitium ¿qué diablos son? no sé pero suena tan bonito ¿ya? y ahora mi nave tiene motores de dilitium y con eso ya siento que no es un barco a vapor porque tiene motores de dilitium no sé y eso ya suena bonito entonces a veces agregándole términos te puede generar esa esa ambientación coincido o sea sí tienes razón o sea hablando de en particular hacer de lo que decías de no poner tantos elementos visuales porque si no la persona tal vez pierde la sensación de encontrarse con algo porque ya lo espera en esto que entiendo que estás diciendo que la parte auditiva es súper importante ¿no? o sea poner nuevos conceptos tal vez pues sí de nuevo poner música lo que hiciste hace rato me di cuenta que cambiaste un poquito la voz entonces eso también forma parte de cómo uno va a poder ir empujando a que sus jugadores y el cronista mismo entre en esta sensación de pues sí de bruma ¿no? de de terror de mística de sí de digamos de una sensación paranormal o rara de para seguirse ambientando en el juego ¿no? en este en esta situación pues también me gustaría digamos de nuevo pensando en en eso que estás diciendo de 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 poner un poco de de nuestro de nuestro proceso creativo ¿cómo qué recomendarías tú? ¿qué qué le recomendarías tú a los jugadores y a los cronistas para en particular cronistas para que puedan tener un proceso creativo en ese sentido? o sea quiero decir de de ambientar su crónica o el juego o también su personaje ahí agregaría otro elemento que que no hemos conversado mucho pero que es bastante interesante que es que los jugadores narran ¿a qué me refiero? no tiene por qué ser todo tu trabajo si volvemos a la nave yo podría decirle a un personaje a Mara esa habitación es pequeña y claustrofóbica pero hay algo que encuentras hay algo que ves que te esboza una pequeña sonrisa y ahí te doy el pase a que tú me describas el resto de la habitación y que te hizo sonreír y tú me vas a inventar algo vas a tener la licencia narrativa de completar esa habitación o quizás haga eso con otras habitaciones y le digo a otro personaje sabes que esta habitación de acá te hace sentir muy incómodo como que te estoy poniendo de inmediato un yugo o te lo puedo pasar como una hoja en blanco sabes que esta habitación ¿qué es lo que encontramos dentro? ya previamente te he dado cierta sensación de cómo es la nave y con esos elementos ahora tú como jugador continúa creando porque lo que tú me digas va a ser real en el mundo yo te estoy dando la licencia narrativa esta historia no es solo mía es de todos así que tú también vas a crear hay un NPC un personaje no jugador y yo te puedo preguntar ¿cuál es su apariencia? ¿cuál es ese ti que hace que te molesta tanto? y tú puedes ayudarme a crear entonces hay veces que yo considero un error que todo te lo tengas que cargar a ti mismo es pregúntalo a tus jugadores haz que se integren que ellos te ayuden a moldear ese mundo que ellos te ayuden a moldear este este escenario donde encontrarán su fatídico fin porque parte de que el horror sea más íntimo es que tú les des a ellos las herramientas para que puedan moldear ese mundo que ellos puedan crear el escenario en donde van a sufrir y que sientan que ellos participaron en crear esas herramientas que ese personaje que ellos inventaron que esa habitación que te describieron ahora tú la tomas la tergiversas la corrompes y se las das de vuelta y ellos dicen diablos esto fue lo que yo sugerí lo que yo inventé lo que yo describí y mira lo que se ha transformado es mi monstruo el que ahora está devolviéndose contra mí mismo entonces yo te diría como herramienta eso da igual si es horror es cualquier juego de error digo de rol es deja que tus jugadores narran o uno que a veces me gusta también hacer que el antagonista narra ¿a qué me refiero con eso? imagina cualquier escenario en donde los personajes se encuentran con algo o alguien que lo podemos definir como antagonista tú les puedes pasar a los jugadores la mente del antagonista puedes decirle que describan a sus personajes a través de la mente de alguien más de alguien al quien consideran un adversario de que empiecen a pintarte el mundo a través de otros ojos porque no siempre son ellos puedes ser un ave que cruza el cielo y que a través de esa ave describan la escena ellos mismos y que te generen el escenario y ellos y lo importante es que tú como narrador estés pendiente de qué cosas están diciendo porque tú quieres ocuparlas en su contra aquí tenemos dos preguntas una es de Lumbus Lumbos Lumbos perdón Lumbos cuando se narra horror ¿cuánta agencia de los jugadores es prudente? ¿honda hasta qué límite se les entrega el poder de la narrativa? bien yo creo que eso es súper variable primero primero vas a tener que empezar a conocer a tu mesa si si son personas con las que nunca has jugado puedes probar dándoles de a poquito y ver cómo lo van recibiendo porque también hay gente que quizás no le guste tener licencia narrativa o hay otros que que quizás no entiendan cómo ocuparla aún o abusen de ella una licencia narrativa bien utilizada es que tú aportes algo a la historia que es que empuja la narrativa ¿ya? no es algo para beneficiarme a mí mismo es algo para beneficiar a la historia para ayudarnos con entre comillas digo ayudarnos porque estamos pensando que es horror es para perjudicarnos a todos ¿ya? de manera leve o profunda entonces tú tienes que como narrador ir tanteando a tus jugadores entonces es ir dándoles de a poco viendo cómo cómo lo llevan ¿ya? hay veces que si tú les das la hoja en blanco como que quedan en blanco dicen entonces tú puedes partir con una pregunta dirigida ¿sabes qué? al entrar a esa habitación había algo muy gracioso en el suelo ¿qué era? y ahí le estás dando una ayuda a alguien que quizás se queda en blanco si le pasas la habitación sola entonces tú tienes que ver el jugador puede llenarme el escenario solo o tengo que agregarle preguntas dirigidas o hay veces que tú quieres agregar preguntas dirigidas porque quieres transmitir una emoción ¿sabes qué? esa habitación es incómoda pero yo no sé por qué tú me vas a explicar por qué entonces para mí siempre es tantear ¿ya? ir soltando de a poquito e ir viendo cómo llevan hay mesas que la licencia narrativa puede ser bueno darse muy hermosa como que todos los jugadores se van complementando y tú pasas a ese instante de ser un espectador del horror que ellos mismos generan que disfrutan transmitiéndose pero hay veces donde si tú das esas licencias parece que la rueda no avanza parece que se te pueden quedar quietos mirando que no necesitan un empujón tú vas a tener que tantearlo parte de y esto no es solo horror cualquier juego de rol es ir entendiendo cómo son tu mesa y a partir de ello ir dándoles por un lado o por el otro empujando más o empujando menos pero cuando logras descubrir aquello puedes ir también ayudándoles a brillar más porque a pesar de que en el horror tú quieras que tus jugadores caigan en desgracia y se corrompan y alcancen funestos destinos tú eres tu principal fan tú amas a tus jugadores hacerles esto no es porque los odias es porque sufres de un macabro amor por ellos entonces tienes que ser su fan y para eso tienes que ir bueno conociéndolos de nuevo bueno yo también aportando un poco la pregunta creo que depende también porque por ejemplo hay narradores que les gusta mucho que sus jugadores participen mucho y hasta hagan como algunos agregados y en ese sentido también creo que depende de cómo vaya a llevar cada quien su narrativa pero sí creo que en particular en eso que estás diciendo tú de los juegos de este tipo de juegos quiero decir de esta temática en específico de este género hay que poner tal vez un cierto límite en la medida en la que pues si tú te inventas tu propia tal vez tu propia historia o te ponen tus propios plots dentro de tu propia historia pues no va a ser la misma sensación creo yo en ese sentido pues sí tiene que haber un poco de restricción pero bueno pasando a la siguiente pregunta sin estar en desacuerdo en lo que dijiste siguiente pregunta es de Ray Nunik dice ¿no sería mejor que los jugadores sepan qué están usando? a veces parece que cuando un máster inventa objetos muy específicos lo hacen así porque no quieren investigar cómo funciona de verdad por ejemplo un automóvil dice que no sería mejor si que los jugadores sepan qué están usando es que a ver aún no entiendo bien la pregunta pero déjame explicar qué cosa hago yo a veces con objetos hay objetos y por ejemplo voy a citarte ahora otro juego el juego de Alien el juego de Mothership que yo les puedo entregar algún tipo de traje espacial o algún tipo de armamento y yo ocupo las estadísticas del manual y ahí ellos saben cuáles son ellos tienen su hoja ellos saben qué hace su arma pero también a veces hay objetos circunstanciales que es que aparecen de improviso en la narrativa y yo lo que hago ahí normalmente es que ellos me los inventen sabes que encuentras en ese cajón algo que puedes ocupar como arma que es y te doy licencia de inventarlo lo único que tienes que tener claro como jugadores que tenga coherencia narrativa esto no si estoy en el mundo de Mothership o Alien tengo que sacar algo que en ese mundo pueda existir y que pudiera estar ahí entonces darle a veces al jugador de que él invente lo que vaya a ver puede ser muy interesante yo lo he probado muchas aventuras y da buenos resultados pero qué requisito tiene y eso volvemos a la licencia narrativa como jugador como jugadora tienes que entender tienes que tener el sentido de la trama el sentido de la historia tú cuando incorporas cosas no es para romper la trama no es para tú ser el protagonista es para colaborar con el grupo mismo y con la historia cuando tú como jugador vas entendiendo eso puedes retroalimentar mucho a quien le toque narrar darle mucho de vuelta y empujar la trama de manera muy potente porque tú no estás aportando para intentar ganar no estás aportando para generar una historia que alcance escalones más profundos hacia el abismo con eso en mente tú puedes aportar entonces en cuanto a objetos yo te diría si son objetos que ya están en su hoja claramente que los conozcan si va a ser un vehículo claramente puede tener sus estadísticas pero si salió de la nada no te vas a detener en medio de la escena para buscar en el manual cuál es la no tú me lo inventas y cuál es la te la inventas en el momento y a veces esa invención la puedes hacer tú o el jugador ¿cuánto daño hace? dime tú porque tú le estás dando la licencia si tú ves que hay alguien que tú le das la licencia y te rompe el juego es que no está entendiendo cómo ocupar la licencia narrativa y tú tienes que hablar con esa persona entonces simplemente eso yo te diría los objetos que son como previos que pueden estar en la hoja que tengan los números y eso no es secreto todos tenemos la hoja pero objetos circunstanciales algo que sale de improviso que se lo inventen y no te pones a parar a ver estadísticas no detienes la escena para agregar el objeto en tu hoja tú simplemente lanzas el maldito dado y ves a partir de aquello que ocurre es simplemente eso bien 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 como decías desde el inicio lo más importante es mantener la línea de la sensación y de la narración bueno más bien de la sensación que va a empujar la narración ahora ya que casi estamos por finalizar el programa me gustaría yo sé que tú dice que era perdón que no que ahora ya no quiere lanzarlo que yo sé que que ustedes tienen un podcast donde ustedes pues narran algunas de sus de sus campañas me gustaría saber un poco más de cómo hacen esta dinámica es decir pues el podcast no sé cómo qué herramientas usan qué juegos están jugando etcétera si nos pudieras compartir un poco también para que la gente pues los conozca te conozca y bueno más que el principio y además también tengo una idea de cómo de cómo pueden ir empujando estos juegos y se animen a jugar este tipo de juegos también y a ver el podcast se llama Pastas Roleros tiene un enfoque en juegos de horror pero hay veces que jugamos otras cosas pero lo transversal a cualquier aventura que hemos jugado es que son historias que puedan ser disfrutadas por gente rolera y no rolera que no necesito saber el sistema que esté empapado del sabor a radioteatro que parezca una narrativa fluida eso es algo que se logra gracias a que quienes participan tienen ese objetivo en mente que ese grupo de abuelitos pueda entendernos no estamos pensando en la gente rolera que se ha leído el manual no esto tiene que ser entendido por gente que no sabe nada porque nuestra intención es llevar los juegos de rol a la gente que no juega rol pero que también lo puedan disfrutar las personas que juegan rol es cruzar esas fronteras jugamos bueno muchos juegos diferentes la verdad actualmente por decirte que estoy narrando estoy narrando vieja escuela cyberpunk que bueno no tiene nada de horror estoy narrando cult la llamada catulu mother chip y vaesen todos los últimos son de horror y bueno en el podcast vas a poder encontrar muchos de juegos de horror es lo que más hay si te interesa ver una perspectiva de cómo transmitir aquellas aventuras con sabores a radioteatro con sistemas que intentan ser sumergidos con licencias narrativas bueno bueno te doy la invitación a pasarte por ahí a revisar ¿y qué es lo que ocupamos? bueno ocupamos Discord en realidad jugamos tal cual bueno yo creo que como todos hoy en día en Roll Online grabamos el audio se edita un poco para que para que la música esté más fuerte más despacito cosas por el estilo pero en definitiva simplemente comenzamos chequeamos nuestros micrófonos y ponemos a grabar porque es una partida más pero con gente que tiene sentido del espectáculo o sea esto lo estamos grabando para que sea oído por alguien más no es solo nuestra historia es un audiodrama ocupando un sistema de rol que a veces sale se nota a veces que no tanto pero que puede ser seguido independiente de que lo conozcas o no bien excelente pues chicos quienes quieran pasarse un rato escuchando a nuestro invitado cuando gusten lo pueden encontrar en Instagram como Pastas Roleros y imagino que el podcast es igual ¿cierto? no, no yo lo mencioné así es sí y bueno de nuevo digamos a forma de resumen para volver a invitar a la gente que pues apenas está en este mundo y pues para la que ya ya es vieja escuela o ya tiene un poco de más experiencia pues nada queremos hacer ser específicos que hay pues otros tipos de juegos de rol porque de repente sobre todo con esto que está de moda Dungeons and Dragons y demás se entiende que el rol es particularmente pues con una temática medieval y si bien como dijimos al principio cualquier juego de rol se puede convertir en un juego de horror-terror si tú pones esa circunstancia dentro de tu crónica pues hay juegos que tienen un enfoque más específico hacia esa sensación ¿no? entonces en particular por ejemplo en Dungeons and Dragons podemos encontrar Curse of Strat que puede tener esta sensación o esta ambientación mencionaba la bruma a Nevermore que si no mal recuerdo mencionaste que tiene una ambientación más bien de Edgar Allan Poe también está el juego de Alien está Mothership que son más bien sci-fi para la gente que le guste esta temática también hay y bueno que yo conozca tengo aquí algunas opciones que también uno que es medieval que puede ser empujado hacia allá por ejemplo es Aquelarre que de hecho tiene el mismo mecanismo de juego o sistema de juego si no me equivoco que Call of Cthulhu que es este que se juega con un dado de 100 entonces ahí para la gente no se asusten no 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 es tan difícil este ¿qué más? pues está Call of Cthulhu también tenemos Weizen no sé cómo se dice Weizen que tiene una mecánica narrativa si no me equivoco es este un juego de los nórdicos así es interesante también también está Cultos y Nombrables que es un juego desarrollado por nosotros tiene un sistema también narrativo que mencionaba yo hace rato que es este desde la perspectiva de un cultista ¿qué más? tenemos este pues si quieren también aventarse a algo digamos un poco más conocido por así decirlo está todo mundo de tinieblas donde pues hay hombres lobo hay momias hay vampiros insisto esto pensando que ellos pues no no es principalmente el tema o sea si juegas con algunos monstruos pero no es el tema en particular pero pues podrían hacerlo ¿por qué no? también está Ratas en las paredes que de hecho está bastante sencillo si no me equivoco usas nada más dos dados de seis y algunos modificadores entonces la verdad que o sea digamos esas son algunas opciones a mencionar pero yo creo que hay bastantes más opciones que ustedes pueden buscar por ahí y bueno no sé si la bruma tenga algunas otras opciones para que también la gente pueda buscar esas opciones y pues atrevan a jugar este tipo de juegos y este y no sé por ahí participen en alguna mesa con Pablo no sé a ver uno que podría sugerir que lo encuentro como amigable para alguien que va a empezar es el Trophy Dark es de fantasía oscura y ¿por qué lo encuentro amigable? porque es un sistema muy breve muy chiquitito y el propio manual trae muchas aventuras entonces tú si estás empezando quizás no quieras leerte un manual gigante para saber después de eso si te gusta o no Trophy Dark el sistema serán 10 páginas y todo el resto son puras aventuras que tienen muchas ayudas de cómo llevarla cómo narrarla cómo empujarla yo encuentro que es un manual muy bien hecho aventuras muy bien escritas para gente que no tiene experiencia en el género y yo encuentro que sería un buen punto de partida partir por un sistema ligerito y que tenga aventuras ya escritas que te ayuden a dar tus primeros pasos yo diría Trophy Dark entonces esas son las opciones que pueden tener para que y bueno si quieren digamos si están ustedes acostumbrados a en particular sistema de 20 con dungeons pues ya lo que les dije Curse of Strat o también me parece que hay una edición de este de Call of Cthulhu que también está en D20 por si pues quieren otra ambientación pero mismo sistema creo que hay una opción no estoy seguro pero según yo sí este y bueno lo otro es que yo recomendaría es que varios cronistas ya a lo largo de nuestro programa así es que nos han estado siguiendo espero que sí este recomiendan la lectura yo la verdad que recomiendo por ejemplo la bruma mencionaba Edgar Allan Poe es una muy buena opción para que ustedes tengan idea sobre todo si son cronistas para que tengan idea de cómo van a ser su ambientación también está Lovecraft tiene una cantidad enorme de cuentos está por ejemplo uno de sus alumnos que es Algenor Blackwood que tiene un cuento que se llama El Wendigo que es muy bueno pues también a la gente que pues le gusta un poco más bueno en mi opinión algo tal vez un poco más sencillo por así decirlo en particular que Lovecraft pues está Stephen King si a alguien les gusta la verdad es que no me gusta mucho pero está la opción también tienen o alguien un escritor muy bueno es George Martin tiene una recopilación de cuentos de terror que se llama Los Reyes de la Arena es excelente libro muy buen libro tiene cuentos muy muy terroríficos honestamente y si no le gusta mucho la lectura porque también se puede verdad este pues están varias series pueden ver True Detective que de hecho tiene una ambientación Lovecraftiana está Penny Dreadful algo por ejemplo muy tal vez actual está Sabrina que de hecho por ahí tiene unos Deep Ones y algunas cosas de Dagon que están interesantes está Salem está Carnival Carnival Row por ejemplo tiene como ahí medio una temática de fantasía con algo de Lovecraft está súper chida de esa serie películas pueden ver In the Mouth of Madness The Thing que es como así una de las cosas como más conocidas de ambientes en una situación Lovecraftiana y bueno si quieren juegos de mesa yo lo mencioné hace rato Mansiones de la Locura también está Elder Sign también un juego llamado Salem y yo por ahí tengo un jueguito que no es exactamente de horror se llama Barker's Row es más Barker's sí Barker's Row que es como si tú es más bien ambientado en los años como 20 y eso también te puede ayudar es decir no forzosamente tienen que empujarse a cosas de error sino también pueden buscar tal vez algunas cosas que tengan que ver con el contexto histórico en el que ustedes están jugando entonces esto es para que pues tengan opciones de cómo ambientar sus mesas y también como jugador si ustedes por ejemplo ven algo de Sabrina por ejemplo y alguna de las temáticas de las brujas de los antiguos les gustan cómo se visten cómo se comportan eso también va a ayudar mucho que ustedes se sientan conectados con el juego y bueno ya aprovechandito haciendo un comercial nosotros tenemos un juego que por ahora es un one shot del estudio que a ver si en algún momento a la bruma y a sus jugadores les interesa jugar nosotros no sería súper agradable que lo probaran es por ahora un one shot pero está estamos tratando de que sea un juego un poco más grande se llama Anatema y este pues nada próximamente estaremos teniendo una mesa en streaming con este one shot para que ustedes lo conozcan igual ahorita dentro de las cosas que pueden ver en el Twitch es uno de los comerciales de Anatema está muy bueno no lo dejen de jugar por favor de nuevo la invitación a la bruma por si en algún momento él y su mesa nos harían el honor de jugarlo y bueno eso yo ya di muchos comerciales y hablé mucho perdón y de nuevo pues le doy la palabra a la bruma para que ustedes sepan sus horarios de podcast de cuando pueden seguir sus proyectos donde los podemos encontrar recordando que él no es mexicano y que tienen que tener en cuenta eso del horario es muy importante y pues adelante Pablo yo me gustaría hacer dos recomendaciones también de autor uno de Clyde Barker que los libros de sangre encuentro que es alguien que trata muy bien el concepto del horror de la carne mezclado con la sensualidad que es un tema difícil de tratar y otro que es un libro que se llama diccionario de ideas afines que sirve mucho para escritores pero para narrador te puede ser útil cuando buscas a veces palabras asociadas a conceptos para nutrir lo que pueden ser los adjetivos que quieres utilizar el podcast normalmente publica un capítulo a la semana no hay como un horario y normalmente estoy publicando los jueves pero hay veces que por temas de trabajo no podemos juntarnos y simplemente no se publica pero están en todas las plataformas de audio y desde este año comenzamos también a subir los capítulos que van saliendo a youtube en el instagram de pastas roleros hay un enlace de linktree que es esa página de enlace de enlaces donde está todo en un solo lugar y ahí te va a ser más fácil hallar que es lo que hay incluso hay enlaces a listas según tipo de juego todas las aventuras de mothership que hemos jugado y así con cada sistema que sale más bueno fácil encontrar qué buscas eso sería muchas gracias es así la información que tú nos puedes dar también es súper súper útil porque como digamos tú tienes esta experiencia en particular con juegos lo que te decía al principio o sea que la gente tenga idea de cómo juega y de que entienda que hay opciones de películas de todos lados de tu mismo podcast para poder inspirarse y hacer y atreverse a narrar a jugar estos juegos aquí tiene una preguntita adelante perdón adelante adelante así que hay algo que se me olvidó que justo del tema en el podcast hay grabado dos cosas que pueden ser interesantes si te interesa la narración de horror hay un taller de narración que dicté en su tiempo que está grabado son dos episodios sale así como no sé como taller de narración escena de horror donde eran ejercicios prácticos con personas que se nos sumaron porque es muy fácil darte una lista de supermercado de mira tú tienes que hacer A, B y C pero ¿dónde están los ejemplos prácticos de cómo eso se lleva a cabo? ¿cómo es una escena con o sin esas herramientas? y en ese taller están hechos y lo otro había subido en su tiempo algo que en el podcast se encuentra bajo el nombre de comentarios hay tres o cuatro episodios de consejos para narrar horror gótico se llama algo así pero son transversales a cualquier género puede servirte si tu interés es narrar aquello eso no sé a ver no sé si hay preguntas o se están echando relajo ah no se están echando relajo perdón y bueno entonces pues nada sería repetir lo que ya dijimos de nuevo si en algún momento ojalá pues puedan probar el juego que nosotros estamos proponiendo ahora que lo pienso también tenemos otro que puede estar que puede entrar dentro del tema que es Postomini que por ahí uno de nuestros jugadores ha estado insistiendo en que lo juguemos Postomini es juego de rol de zombies y ahorita apenas estamos sacando juego de Postomini cero que es digamos cuando inicia todo este rollo de las pandemias y bueno la enfermedad y se empieza a desatar todo esto entonces también si lo quieren probar obviamente está en beta pero pues sería genial que ustedes lo pudieran transmitir también en su podcast y pues nada todo esto pues si están atentos a nuestras redes a nosotros nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y también en Twitter como AMPZND entonces cualquier información que tengan con respecto a nuestros juegos pues nada más que pues agradecidos y contentos de que puedan probar nuestro sistema y también nos puedan criticar porque pues la verdad es que ayuda cuando la gente tiene experiencia ayuda mucho que prueben el juego y que nos digan honestamente que les parece que le falta y pues antes de cerrar el programa la bruma me gustaría pues agradecerte mucho el tiempo que nos has dado hoy también la información y pues la oportunidad que nos das de saber cómo cómo es lo que el trabajo que ustedes hacen y cómo lo empujan también para nosotros es importante pues hacer esta conexión con gente de Latinoamérica y que la gente también dentro de pues este continente enorme sepa que también hay gente rolera y cómo es esa gente rolera entonces pues nuestra forma de agradecerte es con pequeño reconocimiento de parte del estudio este y pues por ahora eso ¿no? y de nuevo muchas gracias por el tiempo y bueno antes de cerrar no sé si quieres decir algo más agregar algo más yo creo que serían dos cosas primero bueno muchas gracias por haberme invitado y lo último que mencionaste respecto a las comunidades que sí siento que ahora todo lo que es Latinoamérica pasa por una era dorada del rol donde nos estamos conociendo entre todos y se está articulando algo que espero sea una gran comunidad y que siga creciendo hacia el futuro eso sí pues si a la gente le gustan los proyectos como el nuestro el proyecto como La Bruma por favor apóyennos sigan en nuestras redes pues así un apoyito y una monedita de repente no cae mal es cierto entonces nada pues eso si les gusta el contenido síganos ya tienen nuestras redes tienen las redes de La Bruma y de nuevo pues muchas gracias también a la gente que nos está siguiendo a la gente que hace sus preguntas y que le interesa el contenido que tenemos y pues los vemos pronto y para de nuevo información de nuestros próximos juegos y próximos programas pues en nuestra página y de nuevo gracias a todos por su tiempo y que sus hackers sean siempre críticos gracias a todos gracias a todos